Niña, al recordar, hoy tus ojos están fijos en mí. Veo el sol, la playa y el mar, horizontes que no conocí. Tus ojos reclaman mi voz y yo, la flor de tu piel, esta noche, mi niña, de lejos te siento feliz. Palabras de amor que se mecen en mi corazón, cual gaviota que no volverá a posarse en mi arena sin sal. Se denata frente a tu balcón, soy bohemio que dices tu adiós, soy un ave libre que busca tu felicidad. Palabras, yo sé que te llevo adentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis versos, me voy a esta noche lejos, solo donde te pueda olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!